¿Qué onda chicos? Bienvenidos a otro vídeo de Grim Sol. Acaba de salir una nueva actualización en donde ya tenemos uno de los esquemas más esperados que es el del carro. El carro tiene espacios adicionales para el botín, se conservará incluso si muere el personaje. Este se puede acoplar al caballo, si es que ya lo tienen, y cuando viajemos a otras zonas como por ejemplo el norte, etc. ya vamos a poder tener mucho más espacio para poder almacenar recursos. Eso va a estar bastante bien, aunque en efecto no se van a perder las cosas que llevemos ahí. Si morimos, solamente el caballo va a volver y obviamente yo me imagino que nos van a gastar un poquito más de avena como usualmente pasa cuando morimos y el caballo regresa a nuestra base por sí solo. Hay una nueva ubicación permanente que se llama Wagenburg, no sé si lo estoy pronunciando bien. Creo que es una de las zonas más complicadas hasta el momento que han añadido aquí en Grim Sol. No sé si me voy a poder ir a atacar ahí o ir a visitar esa zona porque, como saben, abandoné un tiempo el juego, entonces ya no he tenido tantas armas, tanto equipo. Entonces siento que si voy nada más va a ser ir a perder el tiempo, va a ser a desperdiciar lo poco que tengo porque realmente no tengo lo necesario. Tenemos una nueva temporada de la Cacería Escarlata en donde nos han puesto igual a los intendentes de Sebastian Kerr y el Explorador. Tenemos nuevos tomos, tenemos nuevos pergaminos y tenemos nuevas armas, así como armaduras y tenemos los esquemas de todas ellas. Aquí podemos ver que tenemos el plano, se me fue el avión, tenemos el plano 2 del carro, además de que tenemos el plano original del carro también, que pues bueno, ese lo tenemos ya desbloqueado desde los esquemas, ¿no? Tenemos las piezas para poderlo armar, tenemos este estante que es para los pergaminos, tenemos esta nueva armadura que la neta se ve bastante bonita, me agrada bastante el diseño y pues también en la cacería me imagino yo que podemos conseguir todo el set completo. Los esquemas se me hace que nada más los podemos conseguir mediante los cofres que podemos ir ganando en la Cacería Escarlata, en todas las recompensas y tenemos también por ahí este nuevo, esta nueva arma que es el mazo este o el garrote con púas, algo así se llama, no me acuerdo cómo se llama. Tenemos también por ahí este, este, ah, que no, es que no veía, no veía el esquema, según yo dije, what? O sea, es una nueva arma pero sin esquema. Bueno, es la masa con pinchos, aquí lo tenemos, nos dan una gratis y me imagino que el tomo o el esquema también lo podemos conseguir en las cacerías. Tenemos el diseño de la ballesta pesada y también podemos conseguir de manera gratuita o bueno, me imagino que en la premium, en la cacería, tenemos una poción de ojo de gato la cual me permite ver en la oscuridad, tenemos pergaminos de vista de cuervo, este nos da una expansión de visión mucho más grande en la ubicación donde nos encontremos y tenemos nuevos tomos que pues la verdad se ven complicados de conseguir, no les voy a mentir, se ven muy muy complicados, todos son de nivel 15, así que pues bueno, de estos ahorita realmente no me preocupo demasiado. Bueno, aquí tenemos la zona Wagenburg, tenemos esta nueva ubicación en donde los exploradores de Los Ángeles de Escarlata han descubierto Wagenburg. Esta ubicación por lo que he visto, por lo que me han comentado, es muy muy difícil. Uh, mira, tenemos a Isa. Me gustaría ir a visitar a Isa en uno de estos días, no sé por qué, ya tiene rato que no la visito. Ya vamos en la temporada 14 de la Cacería Escarlata, tenemos aquí las recompensas, creo que seguimos igual hasta el momento, tenemos este, la bonificación de puntos con el estandarte este de aquí, lo podemos conseguir gratis diariamente si accedemos al juego y pues nos da una bonificación de puntillos por ahí. Eh, tenemos las misiones diarias, las cuales pues, en este caso pues tengo las 4, en donde me dice que tengo que hacer todo esto y me da 2,500 de puntos en Cacería Escarlata. Tenemos la semana 1 en donde nos pide sed y saciedad, enemigos eliminados, armaduras ensambladas, tenemos también por ahí los cofres abiertos en ubicaciones de cráneos, pozos reparados en la aldea muerta. Ok, esa es nueva, esa no la había visto antes. Daño causado por la masa, la nueva arma, vallas recogidas, reliquias dadas a Sebastián Kerr, que esto es en el campamento de Los Ángeles Escarlata. Tenemos alberge eliminado, eh, condición cumplida, ok. Y el cofre de Warrenburg se abrió. ¡Oh, demonios! Tenemos dos misiones importantes de esa ubicación, me imagino yo. Híjole, me va a costar bastante esos puntos, me van a, me van a doler en el alma. A ver, aquí tenemos, eh, pues bueno, ya han reducido un poco las armas y todo lo que se puede obtener aquí. Te dan más que nada cofres y creo que también ya disminuyeron, eh, en gran mayoría, los cofres que te pueden llegar a salir. Tenemos recompensas variadas, eh, mira, tenemos pol, bueno, no polvora, más bien para hacer polvora. Tenemos armaduras, ok, diseño de la masa con pinchos, lo podemos obtener hasta el nivel 23. Ok, 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 va a estar complicado eso. Tenemos lobos, eh, tenemos cofres, tenemos de todo, canazca de lobo gigante. Este es de artículo único, ok, perfecto. Tenemos este otro, este es normalero. Eh, tenemos cuchillo de carnicero, este no lo tengo y no sé si tenga esquema. Creo que no tiene esquema de fabricación, no, no sé, no me acuerdo. Eh, tenemos, mira, tenemos cosillas, eh, tenemos avena. Tenemos, tenemos, tenemos buena cacería, pienso yo. Tenemos buenas, mira, aquí tenemos un cofrecito y tenemos la alforja de, eh, esta de acá. Y tenemos, ok, normalmente casi nunca llego al final, me quedo muy cerca. Pero, bueno, en fin, eh, voy a tratar de ver esta ubicación. Si se fijan, tenemos un montón de calaveras, o sea, que esto está bien complicado, va a estar bien difícil. Siete calaveras, y aquí tenemos, bueno, el nivel 2 o el tomo 2 del carro. Tenemos el diseño de la ballesta pesada, esa va a ser difícil de conseguir ahí. Tenemos las piezas necesarias para fabricar el carro, tenemos alforja, tenemos armas únicas, legendarias, tenemos armaduras también. Tenemos armas afiladas, ok, esto está bastante good, eh, está bastante good. Y tenemos acá más materiales, pólvora, eso también está bueno. Tenemos los nuevos tomos de visión de cuervo. Y tenemos recompensas muy, muy, muy malas. Imagínate gastar un montón de recursos en esta ubicación y que te salga esta sección de recompensas. Esa porquería de recompensas, la neta, a mí sí me daría bastante coraje. Eh, lo recomendado. Tu mejor equipamiento debería de ser trampas, pergaminos y suerte. Mucha, mucha suerte, me imagino yo. Sí, por lo que he visto y lo que me han comentado, esta zona es bastante difícil. Entonces, me la voy a pensar mucho para venir, eh, voy a tratar de ver si me puedo preparar o voy a tener que sacar todo mi equipo y quedarme totalmente pobre para, pues bueno, poder traer el contenido de esta ubicación. Honestamente, y les voy a ser bien sincera, no creo poder hacerla, pero si tengo chance y tengo todo lo necesario, quizás si vaya. Aunque muera, quizás si puedo hacer el intento, pero no les garantizo absolutamente nada, ok. Y bueno, por aquí ya tenemos el esquema, me imagino, está por acá abajo, si no me equivoco lo tengo justo por aquí, por aquí está. Ok, perfecto, aquí lo tenemos, nos pide 20 lingotes de cobre, madera procesada, alambre o de esa cosa y las cinturones. Bueno, por aquí me vine a dar una vuelta al calabozo de olvidados, ya tenía bastante tiempo que no lo venía a visitar. Y bueno, vengo con el fin de poder conseguir de los alambres esos, porque no tengo, de ese siempre me ha faltado bastante. Y me acuerdo que en la última ocasión me hice muchas armas, lo que vendría siendo masas rebordeadas, bracamartes y así. Entonces me las acabé, me los acabé y no tengo, me pide 30 para el carro. Y bueno, quizás lo termine de conseguir y muy probablemente después de armar el esquema del carro, muy, muy segurísimo, nos va a pedir más materiales para poderlo construir al final. Como siempre pasa con todos los esquemas. Así que bueno, yo creo que de momento voy a tratar de conseguir todos los materiales para armar el carrito. Lo voy a poner a prueba, vamos a ir al norte, vamos a ir a darle una vuelta. Vamos a ver qué tanto espacio tiene y qué tan bueno es y si realmente vale la pena. Yo siento que sí. Y pues bueno, de la otra ubicación sí se las voy a dejar pendiente. Ahí sí, no sé si la puedo traer o no. Igual, déjenme en los comentarios si ustedes ya la visitaron, si ya lograron llegar al final, si abrieron el cofre, qué tal les fue. No sé si de verdad vale la pena o realmente no es tan convincente debido al gasto que se puede llevar. Y pues bueno, déjenme saber todo, todo, todo en los comentarios. Me gustaría leerlos. Y pues bueno, creo que de mi parte va a ser todo. Yo creo que en las siguientes semanas o en los siguientes días voy a estar trayendo contenido así variado de las mini misiones de la cacería escarlata y todo me avance. Así que pues bueno, espero que les haya gustado igual este video. Bueno, si fue así pues espero que me puedan regalar su like, su comentario, suscríbanse, comparten y nos vemos hasta la próxima. Una disculpa por no traer Grim Sol, ya voy a tratar de traerlo otra vez más seguido, no se preocupen. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. De mi parte es todo, les mando un saludo. Bye, bye.